Son creencias, ¿no es cierto? Nosotros creemos que una comida es sana y que otra no es sana. Estas dos semanas he estado dando un curso, juntamente con la Poderosa Media Project, un taller con miembros de diversos grupos socioculturales de la comunidad y también estudiantes extranjeros que vienen de intercambio con la Poderosa Media Project. El taller se centra en varios componentes. El primer componente es el de la antropología de la comida. El segundo componente es el metodológico de la antropología. Y el tercer componente, que les enseña a los estudiantes a usar la cámara y las formas en que pueden hacer un documental, las podemos introducir a una perspectiva diferente. Las relaciones de poder, hay una dimensión sociocultural y hay una dimensión de la salud. ¿Quién nos dice qué comer o qué no comer? Los investigadores, la ciencia, los médicos. ¿Quién más? Las abuelitas. Las abuelitas. Los que venden la comida. Los que venden la comida. Me hizo llevar a investigar lo que más pueda sobre lo que consumo, sobre lo que hay ahora versus lo que había antes y ver que realmente hay una gran diferencia en los métodos de antaño. Tengo más de 40 años haciendo el morcillo. Mi viceabuela, mi abuelita, todos hacían la morcilla, la longaniza. ¿A qué hora empieza su día normalmente? Cuatro de la mañana. Adelante. Buenos días. Buenos días. Dentro del taller aprendimos algunas cosas sobre documentales y aplicamos este método para hacer un documental para el proyecto Comidas que Curan de la Poderosa Media Project sobre un plato típico de Bahía de Caracas y de Manaví en general. Hicimos el plato, lo conoce por dos nombres, es morcilla o rellena. Eso nos lleva a saber un poco más de qué es lo que estamos comiendo, qué comían antes nuestras abuelas, nuestras familias y saber que muchas de las razones por las que hay enfermedades es precisamente porque no nos alimentamos bien. Les he hablado un poco sobre el colonialismo en relación a la comida y los cambios también, un poco la historia sobre la disciplina. Les expliqué cómo hemos ido de una observación distante a un concepto de la antropología nativa. Este curso es muy importante porque estamos ofreciendo herramientas a los miembros de la comunidad para producir una etnografía y un documental que nace de sus intereses y de sus necesidades. Yo creo que debemos involucrarnos más con las comunidades. Debemos nosotros primero cambiar en ese sentido y amar realmente nuestra cultura, lo que nosotros tenemos y promocionarlo. ¿Es originario de dónde el piscán? De aquí de Manaví. ¿Cuánto tiempo lleva este plato comiéndose? Bueno, que yo me recuerdo desde que cuando yo ya estaba yo, ya tenía como unos 15, 16 años. Dentro de lo que fue la investigación, obviamente el plato que nosotros habíamos escogido no se encuentra en ningún lado, no se encuentra en el internet, no se encuentra en los libros. Así que como parte de la investigación tuvimos que recurrir a los testimonios de otras personas. No se venden, en ningún restaurante lo encuentran. Al vivir la cocina, se transforma. Yo ya nunca más voy a ver un plato así solo como comida. No solamente en el plano de uno, sino como mira a las otras personas ya con mucho más respeto. En que ahorita las comidas son tan rápidas y se deja de lado lo principal de la unión familiar e incluso que son comidas muy sanas para nuestro organismo. El ver el esfuerzo que produce el realizar esta comida es tan laborioso. Se necesita un conocimiento bastante grande de los sabores. Te hace reflexionar un poco, ¿no? Hay un conocimiento que muchas veces no se reconoce y hay un esfuerzo físico también que no se reconoce. Vinimos en parte a presentar esos proyectos en un evento en donde se está invitando a la comunidad a participar de ello y a darnos su respuesta a este trabajo que hemos hecho. A pedido especial vamos a preparar en esta mañana un luche de camarón. Por el evento que tuvimos de la presentación del proyecto de Comidas que curan ver los cortometrajes que habían grabado anteriormente y conocer estas recetas, conocer a las señoras que lo hacen realmente es muy lindo y eso es algo que hay que rescatar. A mí es una satisfacción cooperar con este grupo de estos jóvenes que haciendo tanto esfuerzo vienen a estos lugares. Estoy tan contenta, tan feliz como que haya vuelto a vivir una juventud nueva. Me siento muy bien, muy agradecida y me siento muy bien. Sería súper genial, súper chévere que estas mujeres, de las que estamos rodeadas todas tenemos abuelas que toda su vida pasaron cocinando y que conocen estos platos que realmente saben cómo hacerlo, nos enseñen y que no se queden con ese secretito y no se lo lleven a la tumba porque se perderían muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.